La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que para circular con seguridad, todos los vehículos deben tener dirección, frenos, suspensión, iluminación y otros elementos en buen estado de funcionamiento. El buen estado de amplitud de los mismos será certificado por la Inspección Técnica Vehicular Correspondiente realizada por las autoridades competentes. Conoce más en impo.com.uy barra tránsita. Importa que lo tengas. INPO, Centro de Información Oficial.